Si a usted le gustan los dulces típicos de México, los puede adquirir en una exposición que hay en la plazuela Rosales en Culiacán. Puede encontrar los tradicionales borrachitos, cocadas, guayabates, cacahuates garapiñados, alegrías, jobleas, cajetas, bolas de tamarindo ya sea dulces o con chile, jamoncillos, higos, entre otros. Pero también hay semillas de chícharos con sal, lentejas con chile o sal, que saben ricas y aparte son nutritivas. Los dulces mexicanos iniciaron prácticamente en los conventos. La llegada de los españoles fundida con la cultura indígena dieron paso a un sinfín de sabores de comida, entre ellos los dulces. Nuestro país tiene una gran diversidad de dulces tradicionales, que a pesar de los años siguen siendo los preferidos de muchas generaciones. Informan para las noticias, imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, reporta Lupita Camacho.